Está bien Ashley, puedes empezar porque tienes un chiste muy divertido. Bueno aquí hay un chiste hilarante. ¿Qué le dijo la caca al pedo? ¿Qué? Me deja sin aliento. Dios mío Ashley, eso es muy gracioso. Tengo un buen chiste. ¿Qué le dijo un inodoro al otro inodoro? Que dímese que esto va a ser divertidísimo. Te ves sonrojada. Vuelvo enseguida. ¿A dónde vas Ashley? Necesito que Matthew Rasper, Luis Cabrera y Dave escuchen esto. Oh Dios mío Ashley detente. Ashley sal de mi habitación oh Dios mío que diablos quieres. Necesito que escuches este chiste divertidísimo. No hagas bromas y sal de ahí. Ashley si no sales te vamos a atar. Escucha esto ok ok. Voy a intentar no reírme. Espera un minuto ten paciencia. Ashley callate o me tiraré un pedo en tu cara. Sabes que me voy a sentar. Ashley no te vas a sentar. Todo lo que haces es molestarnos. Primar paso. Matthew muévete ahora. Callate y no. Sí y hazlo hazlo. No 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 y no. Ay Dios mío. ¿Dónde me voy a sentar entonces? Te vas a sentar en el techo. Rasper eso es una locura. Entonces que pides Ashley. Yo simplemente me quedo de pie. Que le dijo la caca al pedo. Me dejas sin aliento. Ashley no te pedí que te sentaras en mi cama. Ashley sal de aquí maldita. Se aterríes como una hiena. Entonces que es una broma. O el pedorro número 2 acaba de tirarse un pedo encima de mi. Dave disculpe cuando te tires pedo. Muchas gracias. Ashley callate y bajate de la cama de Matthew. O me tiraré un pedo encima otra vez. No porque se levantó de su cama. Y me dijo que puedo sentarme en su cama. No no dije eso así que deja de mentir. Ashley callate y deja de reír. Es una broma divertida por eso. Tus chistes son repugnantes. Asqueroso y divertido. No no lo es está enfermo. Cualquiera que sea el pedo cabeza o espera debería decir cabeza de tonto. Cierra la boca. Regresaré está bien Matthew dejará la puerta abierta está bien. Ashley esta es mi habitación puedo hacer lo que quiera. Si puedo más tarde. Ok chicas estoy de vuelta. Eso te llevo 25 minutos llegar a la habitación de Matthew. Yo sé verdad. Creo que Matthew cierra la puerta de su habitación esperen chicas. Matthew esta es tu hermana Ashley por favor deja la puerta abierta vuelvo. Ashley callate no volverás a mi habitación y eso es definitivo. Si soy tonto. Ashley ten cuidado con lo que me llamaste tonto o si no. Ashley este es Luis Cabrera si no cierras la maldita boca bajaré las escaleras y me tiraré un pedo en tu cara. Oigo una sirena de fondo es la policía. Ashley callate estamos intentando jugar Grand Theft Auto. Este es Rasper la policía va a atrapar a Ashley. Este es Luis Cabrera Ashley va a ser arrestado. Aquí Rasper 911 cuál es su emergencia. Este es Luis Cabrera se trata de Ashley es repugnante arrestenla ahora. Es un poco gracioso que ustedes no tengan esposas. Este es Rasper tengo esposas que vas a hacer al respecto. O callate Rasper. Este es Dave el payaso se parece a Ashley. Matthew puedes abrir la puerta. No y callate. Esta bien está golpeando y no te gustara. Vamos a hacer chistes de pedos. Sabes que es lo que da miedo. Intentando tirarte tu primer pedo después de tener diarrea. Oh Dios mío eso es gracioso. Aquí hay uno bueno. Cuando un payaso se tira un pedo huele raro. Cuando. Solía toser en público para ocultar mis pedos pero ahora me tiro pedos en público para ocultar mi tos. Dios mío Ashley tus chistes son divertidísimos. Lo sé verdad hagamos chistes de toc toc. Toc toc. ¿Quién está ahí? El vano. El vano quién. Ve al vano haz caca y tirate un pedo allí. Eso es muy gracioso. Yo sé verdad. Ese chiste fue divertidísimo. Yo sé verdad. Toc toc. ¿Quién está ahí? La cama. La cama quién. Hiciste pis en la cama. El chiste más hilarante de todos. Déjame enviarte un mensaje de texto ya sabes quién. Hiciste pis en la cama. Ashley este es Matthew ese eres tú el que te da asco el que orina en la cama. Ja ja lo hago de nuevo. Ashley si orinas en mi cama estás en problemas perro desagradable. Ashley este es Dave me tiraré un pedo en tu cara si sigues siendo desagradable y dejas de decir cosas repugnantes y te callas la boca. O mira quien habla es el pedo número dos que me habla a mí. Cierra la boca. Lo siento Dave tú eres el que necesita cerrar la boca. No necesitas cerrar la maldita boca. Ashley este es Luis Cabrera si no cierras la boca bajaré y te tiraré un pedo en la cara. O el pedo número uno me está hablando hola cabeza de pis ja ja. Ashley eres repugnante cállate y deja de LL marme idiota. Este es Rasper en contra al perro que lo hace te recuerda. Rasper este es Dave esa es Ashley la perrita orinando en su maldita ropa interior que desagradable es. Dave los perros no tienen ropa interior pero si así puedes vestir al perro claro. Callate Ashley nadie te está hablando y yo estaba hablando con Rasper tu nombre es Rasper. Tu nombre es idiota. Callarse la boca. Este es Luis Cabrera el payaso va con Ashley ella es una maldita payasa. Me tire un pedo mala. Este es Dave jodete Ashley asquerosa. Lo que sea Dave. Creo que es hora de que les haga otra broma a los chicos en la habitación de Matthew que piensan ustedes chicas. Creo que deberías. A la voy no pasa nada Matthew Rasper Luis Cabrera y Dave aquí voy. Ya estoy de vuelta. No salgas de aquí Ashley ahora mismo o si no. Ashley si no sales me tiraré un pedo encima tuyo. Ashley callate maldita sea estornudas como un perro. Te ríes como una hiena. ¿Y ahora qué debo hacer o ya lo sé? Un perro ladrando es de mi teléfono jaja tonto estoy pensando en tenirme el pelo de rubio solo bromeo jaja. Ashley callate perro. Callate Ashley payaso. No soy una payasa ok. Si es usted. Ashley eres un payaso que vas a hacer al respecto. Ashley mira eres tú. Voy a publicarlo digo que es Ashley el payaso. Si publicas eso juro por Dios que te golpearé con mi almohada. Te rompo la almohada. Jaja. Si si le robe el asiento a Matthew. Ashley sal de mi cama ahora mismo payaso. No 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 es mi asiento. Que carajo Ashley. Te lo mereces será mejor que no te vea publicarlo. Lo voy a hacer payaso payaso payaso. No me hagas mostrarte mi dedo medio. Ashley es un payaso Ashley es un payaso Ashley es un payaso jaja. Está bien Rasper pagas por esto. Ashley dejame payaso. El culo de Ashley parece un payaso. Si me llamas payaso una vez más te der una bofetada. Vale payaso. Jaja te orinas en la cama. Callate Ashley y vete. Oh genial ahora me estás echando. Si no es permiten chicas. Puse el cartel y dice no Ashley la nube en voz alta. Volveré. Hermana no vas a volver. Oh si lo miraré y aprenderé más tarde. Ok ya estoy de vuelta chicas listas para más bromas divertidas. Por cierto Ashley bromeaste con los chicos. Me olvidé de ello porque me llamaron payaso. Oh dios mío se estaban metiendo contigo otra vez. Si lo eran pero no me importa. Oh dios mío no debe estar bromeando. ¿Qué pasa Sky? Rasper, Matthew, Luis Cabrera y Dave publican sobre Ashley. Lo que dicen de ella. Siguen llamándola payaso y publican una foto de Ashley y le graban un video. Bueno ya sabes que Sky no se saldrán con la suya con esto. Hola tontos. Ashley este es Matthew callate y deja de llamarnos tontos. ¿Por qué publicaste sobre mí en Facebook? Porque lo queremos y te lo mereces. Este es Rasper o mira Ashley el payaso está hablando y no cierra la boca. Oh Rasper no me haga subir a la habitación de Matthew y empezar a abofetearte. Si me das una bolfetada eructaré en tu cara. Cualquiera que sea Rasper. Ashley este es Luis Cabrera si no cierras la boca te tiraré un pedo en la cara. Oh es el pedorro número uno el que me habla o no tú no. Callate o te arrestaran. Ashley este es Dave sigue así o publicaremos algo sobre ti. Jaja como que. No es asunto Ashley así que callate. Es mi negocio pedo cabeza número dos. No no eres tu payaso. No me llames payaso Dave o te der una bofetada es como cuantas veces te doy una bofetada Matthew Luis Cabrera y Rasper son muchas veces. Ciérrate la maldita boca Ashley. Ashley este es Luis Cabrera te patearé el trasero y me tiraré un pedo en la cara si no cierras la boca maldita sea eres molesto. Jaja lo que. Eso es todo lo que haces Ashley molesta a Rasper Matthew Luis Cabrera y Dave. Si lo hago todos los días porque se lo merecen se meten conmigo y yo meto con ellos. Oh vaya eso tiene sentido. Si a veces lo sigo a donde quiera que vaya no espera déjame preguntarles a donde van jaja. Hola Matthew soy tu hermana Ashley a donde vas manana. Callate Ashley eso no es asunto tuyo y no confio en ti a donde voy. Jaja porque no confías en mi ujú. ¿Qué piensas? Es porque te sigo. Sí y cállate. Ashley este es Luis Cabrera deja de seguirnos y déjanos en paso me tiraré un pedo en tu cara y te cerraré la boca. Jaja Luis el pedorro número uno se está enojando oh dios mío. Tú eres el que me hace enojar idiota. Ashley este es Dave cierra la boca y deja de seguirnos porque todo lo que haces es ser repugnante y tirate pedos en la cama de Matthew. Jaja para decirte la verdad Dave me tiré un pedo en la cama de Matthew jaja. Que te jodan Ashley eres asquerosa. Lo que sea Dave. Ellos no van a salirse con la suya. No. 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 No.